Muchas veces no identificada de la presencia de ceniza volcánica en campos de la región sur de la provincia es el desgaste dentario que esto ha ocasionado entre la ganadería ovina. Vamos a proponer el siguiente informe. Una organización de la zona del Alto Valle está proponiendo la incorporación para estos animales de prótesis dentaria. Una herramienta que puede ser novedosa pero también interesante para recuperar la condición de pastoreo de los animales y también mejorar la calidad alimentaria. Esta práctica surge a raíz del posterior al volcán Puyehue en el cual uno de los primeros efectos que ha generado en la ganadería de la región sur fue el rápido desgaste de la dentadura de los animales. Ante esa realidad digamos que animales de muy corta edad prácticamente perdían, se les desgastaba al ras su dentadura y en función de que esos animales que potencialmente tenían una vida útil de 5 o 6 años en cada campo si eso continuaba no tendrían una vida útil más allá de 2 años. Empezamos a buscar primero una alternativa, que si había alguna alternativa en el mercado, que no. permitiera resolver este problema, no encontramos muchos antecedentes y a partir de ahí empezamos un desarrollo que iniciamos en marzo del 2012 buscando una solución a este problema bastante serio que tenían varios de nuestros clientes desde la consultora y bueno, ahí arrancamos y llegamos hasta un año después a estar haciendo lo que definimos como un producto comercial, digamos, estamos comercializando este producto este servicio en realidad, para dar respuesta a una problemática bastante importante de los ovinos en la región sur y en toda la provincia, digamos, no solamente en la región sur, sino incluso estamos de hecho ya hoy tenemos demanda de la provincia de Chubut y bueno, estamos lanzándonos un poco a la respuesta a este problema. estamos llegando a los 600 implantes y este con muy buenos resultados y por eso definimos hacerlo comercializarlo, digamos primero probamos, certificamos que este producto sirve y en función de eso estamos ofreciéndolo a todos los productores. La contratación del servicio de implantes dentarios contempla la provisión de suplemento dentario e insumos asociados necesarios la identificación de cada individuo tratado con caravana la instalación completa en cada animal apto para la recepción del suplemento contempla también una visita de seguimiento posterior del lote de hacienda entre los 4 y 6 meses desde la instalación y por último la movilidad de ida y regreso hasta la estancia. Una consecuencia no siempre detectada, no siempre identificada es el desgaste dentario que han tenido los animales por la necesidad de consumir alimentos, pasto con la presencia de ceniza volcánica. El producto que estamos ofreciendo es una prótesis, digamos lo visible que queda una vez instalada en el animal es una prótesis de aluminio lo que nos garantiza el no se desgaste hemos probado otros materiales que si bien tenían buena retención y si se permanecían en la mandíbula del animal después de un tiempo había desgaste entonces llegamos a la conclusión de que el mejor producto es el aluminio no, no el aluminio, el acero, el acero inoxidable y bueno, esto es lo que, de alguna manera el desgaste de ese material no se va a dar de ninguna manera. Esto está pensado para la realidad de los campos de nuestra región primero es decir, no podemos pensar en un consultorio odontológico en toda la asepsia porque estamos hablando de otra cosa. Esto se puede realizar, el servicio se realiza de hecho en el campo del cliente en un galpón de esquila que todos los productores tienen simplemente necesitamos algo reparado porque si hay inclemencias climáticas o lo que sea se puede trabajar bien un pequeño grupo generador que si lo tiene el productor lo tomamos o si no, nosotros llevamos un equipo que nos da esa electricidad necesaria para hacer el trabajo y en la actualidad la gente que está ya capacitada para hacer la colocación de este suplemento están colocando en torno a 60, 70 tratando entre 60 y 70 animales por día en una jornada de 8 horas. Lo que requerimos es, para ir a un lugar donde guarecerse digamos que todos quienes andamos en el campo sabemos que es un galpón de esquila alguien que sujete el animal y está el instalador que trabaja él solo con todo el producto. El producto permite recuperar en el ovinio las condiciones para el pastoreo es importante una adecuada disponibilidad forrajera para mostrar el potencial de cada animal y del producto más del 85% de los ovinos retienen la prótesis luego de transcurridos los 6 meses de colocación. Tal vez estamos hablando de servicios no estamos hablando nada más que de un producto que uno podría comprar si querés hasta por internet esto es un servicio que implica la movilización primero todo un proceso de desarrollo e investigación todo un desarrollo de formación de recursos humanos la presencia de quienes realizan la tarea en el predio garantizando estas pautas mínimas de responsabilidad y calidad es decir, el servicio en sí implica ir con todo el equipamiento y todo lo necesario para que el animal quede con su suplemento dentario instalado y además la visita posterior para evaluar la evolución de ese tratamiento que se realizó a la cantidad de veces que se realizó hoy estamos hablando en un lanzamiento comercial de 94 pesos masivas y además el solo hecho de pensar que nos prolongaría la vida de un animal durante 4 o 6 dientes, 2 o 3 años más o 4, es un elemento razonablemente accesible desde el punto de vista de la rentabilidad de la inversión que se realiza lo mínimo que necesitamos es que ese animal tenga la base dentaria, aunque esté desgastada hasta el ras de la encía no estén flojos, no estén si están flojos se caería igual el diente y no podemos reemplazar eso necesitamos una base dentaria firme nuestros equipos están capacitados para definir qué animal sí, qué animal no en función de que, y no responder simplemente a la demanda concreta es decir, acá tengo 100 animales para ponerlo, 200 o 300 y hacemos una evaluación de qué animales sí se les puede poner y qué animales no se puede poner en general, la gran mayoría se puede colocar pero nos reservamos la posibilidad de definir en algún caso no poner, porque estaríamos dando un servicio que no daría los resultados esperados y con estos temas llegamos al final de esta edición de Desafío Empresario como siempre les recordamos que el contenido de este espacio lo pueden encontrar también en las diferentes redes sociales como YouTube, como Facebook donde compartimos los videos que aquí producimos el próximo jueves a las 14 y 30 nos reencontramos como siempre acá en Canal 10 muchas gracias a las 14 y 30